¡Pum! Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Estudio Virtual. Hoy vamos a hacer un tutorial de Photoshop de cómo cambiarle el fondo a una imagen. Hay muchos, pero como este, ninguno. Si quieres saber cómo y descubrirlo, entonces quédate. ¡Dentro vídeo! Bueno amigos, estamos ya en el programa Photoshop. Vamos a pinchar en donde pone archivo, abrir y buscamos donde ustedes lo tengan, la carpeta donde ustedes tengan la imagen, la buscamos, le damos a abrir y como ven ya está dentro del programa. Aquí en esta imagen, como pueden apreciar, vamos a pinchar aquí en la barra esta de herramientas, en donde pone zoom y dejando presionado hacia la derecha o la izquierda, como ven, ustedes pueden hacer zoom, aumentarlo o disminuirlo. Nosotros queremos quitar este fondo. Como ven, hay muchas hojas de este árbol, en la que, bueno, es bastante difícil hacer una selección del fondo para ponerle otro, quitar y borrar ese fondo, sin que se pierda esta información de las hojas, del paisaje, de lo que tengamos aquí, como ven, de las montañas y eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué forma lo vamos a hacer? Muy simple. Vamos a pinchar aquí, en este extremo, en este extremo derecho. Aquí le pone canales. ¿Vale? Como ven, aquí tenemos varias capas. Tenemos el RGB, el rojo, el verde y el azul. Tenemos que buscar cuál es el que mejor contraste nos dé, ¿vale? En este caso, a mí, de estos tres, el azul es el que mejor contraste le da. Dejamos pinchado azul, ya que está seleccionado. Vamos aquí arriba, donde pone selección, y echamos en gama de colores. Y aquí buscamos en este panel, que sale de gama de colores, tenemos que dejar aquí, muestreados, ¿vale? En este extremo, donde pone seleccionados, muestreados. Aquí abajo, donde pone previsualizar selección en escala de grises. Y en este botón que pone selección, tiene que estar seleccionado, ¿vale? Bueno, aquí en tolerancia, vamos a buscar la forma de que haya la imagen un poco de, digamos que el color blanco es el que se va a seleccionar y es el que vamos a quitar, ¿vale? Vamos a quitar para poder borrarlo y poner la imagen que queremos desde el fondo. Entonces, vamos a buscar aquí en tolerancia, una que más o menos nos dé un poco de que los blancos se vean lo más blanco posible. Ok, ahí. Yo creo que ahí estaría bien. Y el negro, pues lo más negro. Aquí en esta zona, que se me ha quedado blanca, pues es porque hay mucho brillo y no se puede quitar ahora, pero no pasa nada. Ya después lo vamos a solucionar. Seguramente se va a seleccionar también y se va a borrar, pero no importa. Como vamos a hacer una selección y un borrado no destructivo, lo haremos de tal manera de que podamos volver a recuperar algunas partes de la foto que se haya borrado, ¿vale? ¿De qué forma? Pues ahora les voy a explicar cómo. Le damos OK, ya una vez que tengamos esto hecho. Y aquí pinchamos en RGB. Como pueden apreciar, ya se ha hecho una selección en todo lo que es la zona del cielo. Pero, incluso ha cogido, pues, parte del banco de esta zona que hay. El banco, de la niña, también, el pelo, el brazo. Pero bueno, no importa. Pinchamos aquí en capas. Y en esta capa aquí, de fondo, que pone fondo, vamos a hacerle una máscara. Aquí abajo, con añadir una máscara, pinchamos. Como ven, se ha añadido una máscara de capa, que es la que vamos a usar nosotros para poder borrar el fondo. En este caso, se ha borrado, además, el fondo. Se ha borrado, en vez del fondo, pues se ha borrado lo que es la imagen, que no queríamos que se borrara. Pero no pasa nada porque ustedes, con la tecla Control-I, podemos recuperar a la inversa lo que es la imagen y que el fondo se borre. Entonces, como pueden apreciar aquí, hemos conseguido que se borre toda la zona del cielo. Toda la zona del cielo. Hemos conseguido que se borre. Ahora, vamos a intentar recuperar lo que es la zona esta que se ha, como pueden apreciar aquí, que se ha borrado. Vale. Con la capa esta, que como ustedes ven aquí, en la zona de capa, está seleccionada lo que es la máscara, ¿verdad? Tenemos que tenerla seleccionada. Vale. Elegimos un pincel, aquí, en la barra de herramientas, este pincel. Con el botón derecho, pinchamos y ajustamos el tamaño que nosotros queremos. A ver, no se ve. Bueno, si ustedes ven que aquí no se ve el tamaño del pincel, pinchamos donde pone la tecla Block Mayúscula y automáticamente podemos conseguir ver el tamaño del pincel. Yo creo que en ese tamaño está bien. Vale. Buscamos aquí, en esta barra de herramientas, aquí hay unos cuadraditos blancos y negros. Tiene que estar el blanco como color frontal para poder pasarlo por aquí y recuperar toda esa información que se ha borrado. Pinchamos y, como pueden ver, hemos recuperado esa zona que se había perdido en la selección. También aquí, en la zona de las chicas, aquí también se había perdido. Con la barra de espaciadora, de espacio, ustedes la pinchan y ven cómo sale lo que es la manito. Si no, pues aquí en la misma barra, esta lateral izquierda, ustedes pinchan y sale la manito. Vale. Lo que pasa es que, bueno, yo lo uso para tener seleccionado lo que es el pincel y a la misma vez, con la barra, por poder moverme. Como ven, ya hemos quitado el fondo y hemos recuperado parte de la información que se nos había borrado un poco en la imagen. Por lo visto, pues no era mucho más que eso. Bueno, pues le pinchamos aquí a la herramienta Zoom y aquí arriba, en ajustar pantalla para poderlo ver de lejos. Vamos a colocarle ahora una imagen de fondo. Vamos a buscarla y en archivo, en vez de poner abrir, lo que hacemos es colocar, ¿vale? Colocar elemento incrustado. Buscamos cuál es la que queremos, pinchamos esta, que es la que yo quiero colocar, y le damos a esta palomita aquí arriba o su defecto a Enter, ¿ok? A la tecla Enter. Vamos a bajar esta imagen debajo de la imagen original, ya que al ponerla encima, pues no se ve. Pinchamos la imagen con la manito, bajamos, deslizamos y como ven ya se pone de fondo. La tenemos justo detrás, como pueden ver, está detrás de la imagen que hemos recortado. Vamos a hacer Zoom, pero a disminuir un poquito el Zoom. Y con la imagen de fondo seleccionada, aquí en la zona de capas, pinchamos en Control-T para poder hacer lo que es una transformación libre de la imagen, ¿vale? Tener lo que es una transformación libre de la imagen, para poderla manipular de esta manera. Aquí lo que vamos a hacer es hacerla un poquito más grande y buscar que la foto de atrás, la foto que nosotros hemos puesto de fondo, pues por lo menos ahí se vea un poco. Pinchamos la palomita. Como pueden ver, hemos conseguido que se vean las nubes, como pueden ver aquí, mucho más bonito. Y con este trabajo lo que hemos hecho ha sido cambiar el fondo de una manera fácil, sencilla y efectiva. Se ven todas las ramas de los árboles y se ven todas las luces y todo, y con el cielo pues de un color más bonito. Pues esto ha sido todo. Bueno amigos, gracias por haber visto el video. No se olviden suscribirse al canal, compartan, denle a la campanita y hasta próximos videos. Chao.